Vamos a hablar ahora de la Unión Deportiva Las Palmas, el conjunto amarillo que ayer recibió un varapalo bastante fuerte. Por un lado porque conoció el fallecimiento del expresidente, de Ángel Luis Tadeo. Enviamos, por supuesto, mensajes de condolencia a toda la familia. Esta noche fue incinerado en la capital Gran Canaria. Y luego porque el equipo sufrió una nueva goleada, una derrota amplia, Ángel, ante el Club Deportivo Numancia. Yo creo que es más holgada de lo que mereció la Unión Deportiva Las Palmas. Sí, digamos que hubo dos partidos. Hasta el 1-0 el partido fue muy igualado. A partir del 2-0 en la segunda mitad ya el equipo notó en exceso el castigo del segundo gol y se rompió. Es cierto que por juego el equipo mereció más, pero lo que también es cierto es que el equipo encaja goles con demasiada facilidad. Y lo que también es cierto, por ser redundante, es la cantidad de problemas con los que se está encontrando Paco Gémez para hacer las alineaciones. Ayer, por si fuera poco, las bajas que ella traía. Baja de última hora por enfermedad, Jonathan Viera. Sí, hacía bote pronto Vitolo, Guaire, Jonathan Viera. No sé, son demasiado bajas. Barbosa. Y además todos de medio campo hacia adelante, ¿no? Exceptuando la de Barbosa. Y evidentemente jugadores que estaban siendo muy importantes en los meses atrás, ¿no? Y ahora el tema defensivo sí es un tema que preocupa porque no tiene bajas en defensa. Y en cambio el equipo sigue rota, da oportunidades a diferentes centrales y laterales y el equipo sigue encajando goles. Bueno, seguía comentamos el debut de Juan Quiero porque es que el partido se empezó a declinar muy pronto, ¿no? Con ese gol de Cedric, minuto 3. Minuto 3, en un saque de banda ya el equipo bascula mal y está totalmente descolocado, ¿no? El balón llega al congoleño Cedric que define bien y ya te pones por detrás de minuto 3. Y es muy complicado cuando recibe un gol tan pronto fuera de casa y ante un buen inumancia como fue el equipo soriano ayer. ¿Carencias individuales de los jugadores de la defensa o mal trabajado el equipo a ese nivel, Ángel? Sí, yo creo que un poco todo. Yo creo que un poco todo. Hay futbolistas que vienen de tercera, de segunda B, que están notando el salto categoría. Y luego creo que también falta de trabajo táctico del equipo, ¿no? Como bloque. Creo que el equipo tiene que, igual que atacan mucho, también tienen que defender mucho. Y yo creo que muchas veces el equipo se rompe y los medias puntas, los interiores, no ayudan para nada a los laterales. Y muchas veces quedan vendidos en unos contra unos. Pocas oportunidades tuvo la Unión Deportiva en la primera parte. Vimos antes la de Perea que rechazó a Eduardo. Y este gol anulado por fuera de juego del colombiano que fue titular ayer por segunda vez. Y tuvo buenos movimientos. Aquí está en fuera de juego por muy poquito. Luego define bien ante Edu Navarro. Tuvo buenos movimientos, pero bueno, no termina de ser un gran partido que le asiente de titular. Y sobre todo que colme las expectativas con las que ha llegado este colombiano internacional. A partir de los primeros 30 minutos, Las Palmas consiguió igualar el juego. A pesar de que el Numancia siempre dio sensación de peligro, sobre todo a balón parado. Aquí está Cédric a punto de hacer el 2 a 0. Le estuvo bien pintado. Y en este error del guardameta bulense, está a punto Íñigo Vélez también de hacer el 2 a 0. Lo que sí es cierto es que la Unión Deportiva poco a poco fue equilibrando el partido. Fundamentalmente gracias al protagonismo que sumieron Jocico y David González en el otro campo, que volvían a ser las referencias. Y en la segunda parte el equipo arrancó bastante bien. Los primeros 15, 20 minutos a la segunda mitad fueron los mejores. Las Palmas fue clara, dominador del partido. Hizo que el Numancia echara un paso hacia atrás porque no podía con el equipo de Paco Gémez. Vimos el tiro de Aitami, ahora el de Ruimán. Y la sensación que había era que el equipo iba a empatar en cualquier momento. De hecho vemos diferentes jugadas en las que está dentro del área. Incluso esta jugada que acabó en gol, centro de Quero, al final remate de Javi Guerrero con la cabeza. Termina en gol pero es anulado porque el balón había salido previamente en la jugada de David González. Aquí vemos ya el auxiliar en el fondo como levanta la banderilla porque es cierto que el balón había salido previamente. En la jugada de David, desde el fondo no lo hemos visto, era una repetición pero en la jugada de David desde el fondo. Pero la sensación era aquí en una jugada, efectivamente el balón sale. Se anula por esto el gol. Y la siguiente jugada justo llega hasta contra de Cedric, en principio sin mucho peligro. Mete la puntera ya cayéndose y se prende a Pindado en su primer palo. Es un error de guardameta porque en ese palo en teoría no te debe entrar nunca el balón. Ya con 2 a 0 el equipo se notó mucho ya el segundo mazazo y digamos que ya quedó un poco en manos del Numanse. Además se estrelló con impotencia contra la acumulación de jugadores del equipo soriano dentro del área y el buen papel del portero. Sí, además se salió Jorge Porjozico intentando dar más mordiente al ataque. Evidentemente ya no tenía nada que perder. Tuvo esta oportunidad de acortar a Armiche, pero detuvo bien Eduardo Navarro que además hizo un buen partido ayer. Armiche y Quero estuvieron participativos dinámicos, lo que se espera un poco de ellos. Tienen que ser foristas que asuman la responsabilidad en ataque de desbordar. El Numanse se limitaba un poco a este tipo de ataques de contra. Un buen disparo de Barquero lo despeja bien Pindado. Quiroga que también tuvo minutos al final. Quiroga acabó entrando, Las Palmas se quedó con solo tres defensas y eso iba a provocar los dos últimos goles. Este es el 3 a 0 que nace en un fuera de juego de Dimas. El jugador que se entra. Aunque apenas se contesta es fuera de juego de Dimas, aquí lo vemos. Al final de Armendi hacía el 3 a 0. Y el 4 a 0 en una falta sobre Ruimán. También hay una falta previa de Íñigo Vélez que le golpea con el brazo a Ruimán. El balón caía del pino que hacía el 4 a 0. Un resultado demasiado agultado. Hemos dicho que hay que hacer autocrítica porque hay muchas cosas que aún deben mejorarse en la Unión Deportiva de Las Palmas. La principal es la sangría de goles que encaja el equipo amarillo. Ya son 38, el equipo más goleado de la categoría. Sin duda es el gran problema. Las Palmas sigue generando juego, un ataque y va a seguir haciendo goles porque tiene mucho talento arriba y mucha velocidad. Pero necesita equilibrar esto con encajar menos goles en casa y sobre todo en defensa. Si no, como le ha dicho Paco, sufrirán. Seguir intentando de colocar a la gente que menos falle. Vamos a seguir haciendo pruebas hasta que quedemos con esa estructura que sea más sólida. Y bueno, si mañana tengo que poner a un interior derecha de central, lo voy a poner. Eso sí lo tengo muy claro. Mientras yo esté aquí, es decir, aquí ya hemos dado ya bastantes opciones a mucha gente. Y que no echan la culpa a los jugadores, que aquí el primer culpable soy yo. Y todo lo que hacen los jugadores en el campo es porque yo se lo digo. Pero yo tengo que buscar soluciones. Mi trabajo es buscar soluciones. Cada vez que nos llegan a puerta, estamos encabando goles. Y está claro que ese es el problema nuestro. Está claro que tenemos que intentar por todos los medios que eso nos suceda. Y todo parte de pensar en el futuro, que es el sábado. Sábado contra el Córdoba, en el estadio de Gran Canaria, ya a las 5 de la tarde.